bueno ahí iniciamos con la grabación muy buenas noches soy el tutor josex sudarela y vamos a empezar con la clase de habilidades de la comunicación que se está impartiendo esta clase en los grupos g y en el f verdad que un servidor tiene a su cargo y bueno pues este comentarles verdad que ahorita vamos ahí a compartir pantalla para explicarles este algunos temas por ahí que están por ahí pendientes déjenme ver si se puede por ahí compartir la pantalla permítanme déjenme comparto toda la pantalla porque tengo unos archivos de word que si los este a ver si me veo pantalla completa a ver si por ahí me parece a ver aquí en una ventana bueno vamos a ver si aquí aquí me dicen si si les está apareciendo ahí de favor los archivos de word que les voy a ir les voy a ir poniendo si se ve ahí la si se ve más a muy bien perfecto bueno vamos a empezar ahí con una explicación así este en resumen verdad pues vamos a ver que este libro verdad de estas autoras de hecho tengo tengo el honor de conocer una de las autoras la maestra carmen roque de este libro de competencia comunicativa pues es un libro muy ameno verdad es un libro este donde explica pues ahora sí que las habilidades de la comunicación que debe tener por ejemplo ustedes como futuros abogados verdad que están estudiando esta carrera de derecho pues tiene que saber este tener esa facilidad de saber negociar saber defender a su cliente verdad de una manera justa honesta y correcta vamos a ver que la competencia comunicativa en la sociedad del conocimiento pues que existe por ahí los sujetos de la comunicación verdad el tema tiene que haber un tema de que se está hablando el propósito intención de la comunicación la forma de expresar la forma de expresar el mensaje el efecto que provoca en el interlocutor el vocabulario que se utiliza vigilar también la forma de expresión que sea coherente convincente clara y precisa cuidar el lenguaje corporal el contacto visual los gestos la postura del cuerpo ustedes como futuros abogados saben que en un juicio verdad tienen que verificar todo eso este por ejemplo había una materia que un servidor impartía que se llamaba psicología que se llama todavía psicología del derecho donde veíamos por ejemplo lo del polígrafo verdad este que bueno ahí se usaba mucho se usa todavía en España en Estados Unidos y que verificaban la lo que es el ritmo cardíaco verdad las personas y también lo que es la gesticulación es decir el lenguaje no verbal para este pues ahí analizar la persona si está este siendo convincente verdad si está se le preguntan si se le hace cinco preguntas verdad donde va a contestar que sí que son preguntas básicas y cinco que va a contestar que no y con base en eso hay indicadores que va va mencionando si si dice la verdad o está mintiendo la persona sobre le pregunto sobre un crimen sobre algún delito verdad que en el cual se sospeche de esa persona entonces si el lenguaje corporal es bien importante verdad este en las habilidades de la comunicación verdad el contacto visual verdad ustedes cuando tienen su examen cuando tengan su examen profesional pues le van a pedir que hagan contacto visual con el jurado verdad que no estén este no esté la persona el sustentante no se ha distraído viendo una guía por ahí tecleando en el en el google verdad en el google checando las respuestas entonces todo eso es bien importante verdad este el contacto visual más que nada en este tipo de de cuestiones académicas verdad virtuales y bueno pues eso son parte de lo que es este la competencia comunicativa verdad pues también la voz verdad los que los que hacen este ventas verdad siempre se les entrena que usen una voz este que al momento sea sea una voz baja y luego una voz alta porque si no pues si siempre es un mismo tono de voz pues también no no va a durar mucho este digamos una llamada de venta con alguien entonces todo ese tipo de situaciones son parte de la competencia comunicativa que debe tener un profesionista verdad y comprender lo que expresamos por decir estar convencido verdad cuando por ejemplo vendes algo pues tienes que estar convencido que lo que vendes es funcional es estético ese es ese económico verdad porque pues todo el mundo buscamos algo como decimos algo bueno bonito barato pero si la persona que me vende un carro lo veo muy dudoso lo veo le pregunto sobre cómo funciona y lo veo que como decimos como que patina como que está inseguro pues yo también voy a voy a captar eso voy a decir no sabes que mejor no compro ese carro veo que la persona este no me dice con mucha seguridad cómo está este la unidad cómo está ese vehículo y no me da confianza entonces siempre en las cuestiones de la competencia comunicativa debemos de poner en práctica todo eso verdad lo que es una voz modular el tono de voz estar seguro de lo que expresamos y también pues siempre tiene que haber lo que es el código de comunicación verdad un receptor un emisor un canal de comunicación y bueno pues de ahí se va dando lo que viene a ser las habilidades de la comunicación y bueno por ahí la lectura pues es una habilidad muy importante que se va adquiriendo verdad de manera espontánea se requiere cierta madurez disciplina constancia para ir este digamos teniendo ese hábito de la lectura verdad es muy triste ver que por ejemplo yo vi en estadísticas que uno de los países que más leen es argentina fíjense uno de los países que ahorita está un poco ahí este desnivel a su economía pero esperamos se mejore y este son uno de los países que más leen aquí en méxico son muy pocos los que leen tienen que ser profesionistas porque les encargaron una tarea un trabajo y se ven obligados a leer es muy raro que alguien tenga el gusto por la lectura verdad si los hay pero son muy pocos entonces desde ese punto de vista verdad como dicen los psicólogos pues que el cerebro es como un músculo verdad cuando hacemos ejercicio pues sí que ejercitamos este pues nuestro cuerpo verdad pero el cerebro no este no podemos este cargar pesas tiene el cerebro se tiene que ejercitar como con la lectura verdad con la lectura con lo que vemos con lo que leemos con lo que escuchamos todo eso nos va nos va creando este pues un conglomerado de ideas y nos va nos va este enriqueciendo nuestro nuestro inteligencia nuestro conocimiento la lectura pues es bien importante para un abogado verdad tiene que estar constantemente leyendo los códigos que ahora se descargan en pdf de manera virtual este en otros tiempos tienes que irlos a comprar y hasta el bueno a mí me tocaba ir a comprar hasta el centro de monterrey y a veces no se encontraba y bueno en un show ahora ya desde tu celular desde la comodidad de tu casa una computadora pues puedes ir consultando pues las reformas y todo eso que a ustedes les interesa saber bueno entonces ahí este la competencia comunicativa es bien importante en ese sentido y luego por ahí pasamos al tema de las habilidades de la comunicación bueno pues es muy importante hablar pero también escuchar verdad tenemos que escuchar oír es nada más percibir cualquier ruido escuchar es poner atención a lo que estamos este oyendo eso es la el complemento verdad para decir que estamos escuchando como les comentaba leer tenemos que crearnos el hábito de la lectura y describir de una manera fluida coherente verdad a veces nos da risa verdad como ver vemos una receta médica de médica verdad y no la entendemos porque este algunos no digo que todos algunos doctores si este carecen de ortografía y escriben que apenas ellos la entienden y lo con unos términos que que es en su en su argot en su en su vocabulario y bueno pues eso es bien importante dentro de las habilidades de la comunicación este hablar leer escuchar escribir en la sociedad de conocimiento verdad este la habilidad de hablar como les digo pues de repente pues les va a tocar en algún momento de su vida estar estar frente a un público este físico verdad no sucede a veces hasta no sé vas a la misa y a ver pásele usted a leer a caray o sea no no estaba en tus planes verdad a lo mejor vas ahí de incógnito que nadie te vea y de repente te dicen que pases al frente a leer o en una reunión cuál es su opinión y este y a veces nos pueden este tomar fuera de base verdad tenemos que estar siempre pues listos saber parafrasear eso es algo bien importante que viene aquí dentro de de los temas parafrasear que es es decir con tus palabras lo que entendiste sobre algún tema en particular verdad como ya dijimos este dice la habilidad de escuchar decía Winston Churchill se necesita coraje para pararse y hablar pero mucho más para sentarse y escuchar verdad es importante escuchar y aceptar verdad a veces quienes nos conocen nos dicen oye necesitas mejorar en eso o en aquello y no nos gusta este escuchar eso verdad queremos siempre escuchar cosas cosas este muy bonitas sobre uno pero a veces si pues somos humanos podemos tener errores y tenemos que saber escuchar para mejorar verdad eso es bien importante y bueno por ahí este dentro de los temas el tercer tema pues es las modalidades de un discurso verdad pues este se tiene uno que preparar leer antes de explicar el tema este pues también tener el valor de pararse frente a ciertas personas ser muy natural este y que de esa manera se vaya dando una comunicación interpersonal verdad ahorita a veces te toca ir incluso a no sé una cena un show y hasta los comediantes interactúan con las personas que a veces nomás este queremos sentarnos a escuchar a reírnos a cenar algo muy rico verdad y nada más y de repente a ver que está ya de no sé de camisa roja ya caray pues este tienes que tener esa facilidad de palabra verdad y esa predisposición a lo que es la comunicación en cualquier momento de tu vida entonces bueno pues hay hay diferentes este hay este código smcr verdad que son fuentes verdad tienes que leer ahí las fuentes del conocimiento del sistema social la cultura las actividades el mensaje verdad que es lo que se dice el canal es decir por ejemplo los policía los policía los tránsito se hablan con claves verdad este pues tienes que saberte creo que ellos saben el código 1000 que nada más son como es de 1 a 100 y usan como 10 claves pero esas tienes que saberlas es un código de como lo como se manifiestan ellos este o los que tienen ciertas profesiones pues tienen que saber ciertos términos verdad y bueno quien escucha pues obviamente este es el receptor verdad y hay también lo que es la comunicación no verbal que ya dijimos que expresa mucho verdad a veces alguien te dice no no estoy enojado y tú ves que si está este ya con los ojos rojos verdad y este está alterado y pues dices bueno pues tu semblante dice otra cosa o tu o tu gesticulación o como decimos tu lenguaje no verbal este expresa otra cosa a lo que estás diciendo verdad este y bueno por ahí también la kinésica o kinestesia como la nombraba mal donado en el 95 es la comunicación no verbal que se enfoca en los movimientos corporales como gestos contactos visuales posturas ademanes algunos de estos movimientos tienen significados que son compartidos por un gran número de personas aún así pertenecen a diferentes culturas inclinar la cabeza hacia arriba o hacia abajo por ejemplo lo interpretas como una afirmación mientras que girar la cabeza izquierda derecha pues es una negación entonces el lenguaje incluso lo usamos mucho verdad el lenguaje no verbal cuando manejamos imagínate quedarse un carro viejito que no le funcionan este las intermitentes aunque sea nuevo le fallaron y pues sacamos el brazo verdad para indicar que nos den oportunidad este de incorporarnos al otro carril verdad o sacas el brazo y haces la mano hacia arriba verdad que te vas a ir hacia el lado derecho obviamente no alcanza tu brazo hasta allá pero indicas con la mano verdad o o sacas el brazo o sacas el brazo que te está fallando el carro no sé alguna forma de o los tránsitos cuando están este en un crucero pues te van permítame verdad abren la palma de la mano y así sucesivamente entonces el lenguaje este no verbal es interesante y es muy este muy importante verdad por ejemplo como les digo cuando los criminólogos verdad analizan a un probable responsable o sospechoso de algún delito pues ellos ellos analizan mucho ese tipo de situaciones verdad lo que es la comunicación este no verbal y la se escucha más más este más ad hoc al lenguaje del abogado verdad es la situación quinésica así se le llama también verdad lo que es el lenguaje o comunicación este no verbal y luego por ahí este hay otro tema déjenme lo vemos aquí pues que hay estrategias de lectura aplicadas aplicadas a los diferentes niveles cada quien va a tener su su tipo de estrategia verdad un servidor yo cuando estudiaba verdad este cuando estaba en la facultad había materias que estaban algo complicadas y yo lo que hacía es que hacía un cuestionario de preguntas y respuestas y luego así con con mi voz verdad lo grababan un cassette en aquel entonces eran grabadositas pequeñitas pequeñitas de casete y me ponen unos audífonos y ya escuchaba yo este pues todo el cuestionario y preguntas que el maestro me había dado por decir y ya de ese modo me iba bien verdad pero habrá quien tenga otro otro sistema de aprendizaje verdad nada más leyendo este no sé alguien que la historia a lo mejor no le gusta leer todo un libro de historia pero si ve no es un documental de la independencia la revolución de la primera segunda guerra mundial pues lo va a aprender lo va a aprender le va a gustar le va a interesar ver este películas de ese contenido verdad que hay muchas verdad el holocausto hay muchas películas muy bonitas que a veces están muy tristes verdad o a veces están muy alegres dependiendo pero hay muchas películas muy bonitas sobre la historia y así aprendemos mucho sobre ahora está está de moda verdad las biografías de los artistas de los cantantes pues a lo mejor si te dicen hombre aquí está un libro no sé de de pedro infante la vida ahí lo ahí lo arrumbas no lo lees pero te dicen van a pasar la serie a las ocho en tal canal y ves el primer capítulo y te emocionas y dicen no yo esta serie yo la termino de ver este y habrá gente que así aprenda verdad este mediante 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 digamos este la cuestión visual otros mediante la lectura otros mediante escuchar a cada quien tiene su 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 preferencia verdad para lo que es el aprendizaje su estrategia y bueno pues hay niveles que por ahí vienen en el examen verdad niveles de lectura verdad la literal que es simple y sencillamente leerlo y a veces como decíamos antes machetear verdad yo tenía compañeros que pasaban sus exámenes con 90 cienes pero luego ya después del examen no sabían nada no se acordaban o no lo entendían porque decían así y es que yo lo macheteé lo leí como 10 veces en el cuestionario de 20 preguntas hasta que me lo aprendí pero luego ya le decía razónalo no no sabían entonces es algo bien curioso pero si también puedes aprender de esa manera literal inferencial pues ya es obviamente cuando identificas la información y la interpretas la entiendes la comprendes y ya al otro nivel de lectura pues es el crítico verdad ya cuando hasta te da ese lujo de decir este tal autor opina esto y este otro opina aquello pero yo no opino eso verdad yo respeto pero mi opinión es esta y hasta tenemos además a escribir un libro que lo puedes hacer verdad un libro de derecho de porque sabemos que a esa dentro de las garantías individuales verdad hay esa libertad verdad de imprenta ahí en el artículo 7 de escribir de editar libros de lo que tú quieras siempre cuando ustedes ya saben verdad como como abogados no dañen la moral los las buenas costumbres o los principios jurídicos verdad la esfera jurídica otra persona entonces ahí esa libertad de imprenta pero como van a hacer ese interés ese deseo escribir un libro pues leyendo verdad este leyendo y dices bueno ya llegué a un nivel de lectura crítica entonces voy a escribir un libro verdad que también se vale a lo mejor no todos nos animamos o algunos les parece aburrido otros se apasionan y escriben ya es cuestión de cada quien entonces otro nivel de lectura el nivel dijimos literal así tal cual está lo lees y lo que entiendas o lo macheteas como decíamos inferencial que ya lo lo interpretas y el crítico que podía como les digo te hace lujo incluso de decir yo discrepo en esa opinión porque verdad este pues no yo considero de otra forma las cosas entonces eso ya es cuando estás en otro nivel de estudio y demás entonces bueno pues hay diferentes estrategias de lectura y se aplican a diferentes niveles verdad este y bueno pues ahí trae trae bastante digamos trae textos literarios y demás y libros y ejercicios de que le entendiste a ese texto y demás que bueno pues eso es es complementario verdad lo importante aquí es 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 aprender este lo básico por ejemplo también hay un sistema de lenguaje que es el sistema braille que es para las personas este que en este caso son invidentes verdad con todo respeto lo digo y bueno pues que ellos estas personas que tienen esa discapacidad visual o ceguera y que tienen esa discapacidad visual o ceguera y que bueno pues pueden incluso escribir y leer textos y documentos mediante este sistema de lectura y escritura táctil verdad su inventor fue Luis Braille un francés nacido el 4 de enero de 1809 pues él era ciego desde los tres años y al crecer y formarse empezó a ejercer como profesor imagínense de un instituto para ciegos ahí en París verdad este y bueno pues él él este creó ese propio sistema de lectura a través de grupos de puntos explica él que bueno este sistema de lectura sistema braille da una opción para aprender pues muchas cosas verdad a las personas que tienen por ahí esa esa digamos discapacidad visual verdad y bueno por ahí estos hay libros hay libros hay libros de ocio de diversión de comedia y de literatura de política de mucho de muchos temas de muchas áreas en el sistema braille la verdad que es a través de puntitos verdad con con las yemas de los dedos ahí al tacto muy muy minuciosamente vas si son dos puntitos esta letra si son tres y una línea es otra letra y pues si tampoco digo que es fácil verdad ir este con el tacto detectando cada letra e ir formando este palabras oraciones e irle pues entendiendo verdad lo que dice ese libro este si es algo que mi respeto verdad creo que si lo podemos lograr pero tampoco es así que de la noche a la mañana si lleva su tiempo este entender este sistema entender este sistema braille verdad que es una opción para las personas que pues no pueden ver el libro y leerlo este y que de esta forma mediante el tacto lo van lo van entendiendo y es algo muy muy bueno verdad muy positivo y bueno este esos son los cuatro temas de los que se iba a hablar y bueno que hay organizadores gráficos ahí en la semana 5 que viene como repaso pero bueno yo agrego este tema que es comprender y analizar los textos verdad en este caso pues los organizadores gráficos pues son herramientas didácticos que utilizamos para entregar incluso actividades verdad los mapas conceptuales que vas poniendo un concepto características elementos de algo mapa mental que es un poquito más complicado al momento de hacerlo al momento de hacerlo en la computadora cada vez te mueve todo ahí cuando estás haciendo este son organizadores gráficos verdad con distintos propósitos y estructuras que permiten organizar jerárquicamente la información de los textos que vamos leyendo y aquí yo les pongo varios ejemplos este de flechitas de uno ve de cuadritos de llaves este y hay diferentes este presentaciones verdad de un organizador gráfico verdad en la actualidad aquí nos dice este la autora del libro verdad que bueno encontramos bueno son tres autoras del libro son coautoras este dice que encontramos en internet gran cantidad de textos académicos y literarios documentos diversos revistas periódicos debates y diferentes imágenes videos que este panorama aumenta el reto de la lectura ya que por sus características los sectos textos perdón electrónicos requieren diferentes estrategias para su comprensión y las redes hipertextuales exploran campos no lineales interactivos que incluyen formatos de multimedia verdad por ejemplo cuando estás al facebook pues lees un meme y te da risa obviamente pero lees las cosas cortas de repente abres así un mensaje y te abres así un mensaje y te abres así un mensaje y está larguísimo y dices no que flojera nada me lo brinco y le sigues verdad este pero este si tenemos que tener ese hábito ese gusto verdad por la lectura eso más que nada en esta carrera de derecho pues se tiene que se les tiene que dar la lectura la retención de lo aprendido y este pues saber lo importante verdad tampoco que te aprendas todos los libros pero si lo básico por ejemplo las garantías individuales ah pues son del 1 al 29 verdad este como se clasifica no pues de libertad de igualdad de seguridad jurídica y de propiedad ah bueno cuál te sabes de cada una no pues este este o sea lo básico verdad porque también luego cambian también cambian luego las leyes ya te las habías aprendido y ahora resulta que todo eso los diputados senadores lo quitaron para mejorarlo y ahora te lo tienes que volver a aprender entonces es mejor saber clasificar dónde está la información y de esa manera este pues estar estar actual verdad en tu carrera en tu área jurídica en este caso verdad entonces bueno pues de esa manera se analiza la lectura como un proceso interactivo en el que el lector construye de una manera activa e interpreta el mensaje a partir de sus experiencias conocimientos y su hipótesis de su capacidad de inferir determinados significados bueno pues hasta ahí este es el tema verdad y bueno ahora pasamos a al comentario este que les estaba yo por ahí haciendo verdad este déjenme quito estas carpetas que ya tengo aquí que bueno comentarles verdad ya con respecto a la plataforma como les digo yo esta materia me la asignaron el miércoles y me di a la tarea jueves viernes y sábado de revisarles todas sus actividades que por ahí este estaban de la semana uno a las cinco verdad yo agarro el curso en la semana cinco y revisé desde la primera semana era bueno es un foro la semana uno la semana dos este que habla sobre la que es la comunicación que es una habilidad y luego viene por ahí una infografía y todo eso yo lo respeto verdad que ya estaba ahí se les va a revisar no va a haber cambios no le voy a quitar ni poner nada si se queda y ya a partir de la de la séptima semana pues ya empiezo yo a explicarles así con estas así como ahorita con estos este textos ahí vamos a la marcha explicando los temas y le voy a también a poner cuestionarios para que no sea nada más entregar tareas entregar tareas o estar opinando los foros de repente un cuestionario pues para que se se desahogan un poquito de cinco preguntas de dos puntos cada cada preguntita verdad por ejemplo ahí hay mucho mucho material de dónde sacar por ejemplo cuál es la lectura este inferencial no pues cuando ya la interpretas la lectura literaria cuando la lees tal cual está verdad la lectura crítica cuando ya te hace el lujo de decir bueno discrepo de su opinión pero respeto al autor y este es mi punto de vista o este es mi aportación verdad complemento con esto de una manera este que sea este algo positivo no de que no estar negativo cuando estudiamos tenemos que estar muy positivos no decir no no le no creo nada ese libro no pues entonces así no va a funcionar bueno estoy de acuerdo con eso y yo aporto esto verdad este una solución o un concepto mejor verdad y bueno pues hasta ahí esos temas espero este se haya entendido es una materia este que creo yo es es sencilla fluida es entendible y bueno por ahí el examen el examen ahí está está basado en esos temas más que nada porque por ahí había otro ya en la en la plataforma que yo este cuando lo abrí hablaba la primera pregunta así que abrí decía es la distancia mínima social social entre una persona la distancia distancia media distancia máxima y de 3 centímetros a 12 de 12 a y yo dije bueno mi respeto para el examen dije mejor voy a poner el que el que yo ya tengo que es de si ustedes lo vieron es de pregunta y 3 3 reactivos a b y c verdad y y ustedes ahí van viendo a veces hasta por lógica vas vas deduciendo y les puse preguntas sencillas verdad preguntas sencillitas este que creo que están entendibles y bueno pues ese cuenten con mi apoyo para revisarles y que les va a ir bien si son sus actividades vamos a escuchar aquí el compañero eh manir gonzález adelante buenas noches maestro muy buenas noches este mire aquí no sé si va a ser el mismo libro para el examen porque en el que subió la maestra anterior nada más vienen dos 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 este unidades si este no sé si usted vaya a subir algún libro este sobre el ex para el examen este próximo si y cuando y cada cuando se va a se va a este va a tener su sesión ah mire o sea que día si si la escucho adelante si que día y horario para estar al pendiente muy bien perfecto si mire el libro es el mismo es el de la competencia comunicativa de este las mismas autoras verdad este Ludivina Carmen Roque y es otra autora más verdad que ellas son maestras de de preparatorias en la universidad conozco una de ellas ya me respeto es una maestría grande maestra Carmen Roque y bueno pues este el libro así está como como es ella en persona muy amena este la maestra muy agradable así está el libro lo leí hasta parece que la estoy escuchando pero este ese es el libro que voy a dejar el de el que ya estaba ahí el que ya está asignado en el programa estudio el de la competencia este comunicativa verdad ahí está para descargarlo y bueno básense mucho en los archivos que yo les subo de ahí yo saco el examen verdad lean esos archivos les subo unos archivos ahí en Word de repente uno no se pueden abrir porque este están un poquito pesados nos piden 20 megabytes y a veces son de 25 y ya no se pueden subir pero pueden ver los temas ahí en el libro este y también en los cuestionarios que les pongo les pongo 5 o 10 preguntitas también de ahí tomo como base algunas para complementarles su examen final entonces son preguntas que creo yo son sencillas son entendibles y que se van a ver en cada una de las sesiones y las sesiones pues van a ser este todos los martes a las 8 de la noche verdad este yo llego salgo a las 7 de otras labores que tengo y pues llego así este cuando digo que respondo yo a las 7 y media y me prendo la computadora y de que hay que agarrar la señal y todo ahorita tenía algo de temor de que porque cuando está lloviendo de repente se me va la señal pero pues este gracias a Dios que no está todo bien y así va a ser los martes a las 8 ya nos quedan 8 clases para concluir y pues iba a haber repaso y en el examen final ya nos nos conectamos ya para despedirnos pero tengan confianza que esta transición es para bien verdad para para este que todo esté bien verdad como les digo ya les revisé todo si no les he revisado algo a lo mejor porque pues con la pena a lo mejor lo subieron fuera de tiempo y no se registró pero va a haber tiempo de que se pongan al día con una actividad de regularización y de puntos textos y yo les voy a valorar bien todo ya vieron que ya les califique los foros les califique las actividades este que como les digo si desde la semana 1 a las 5 a pesar que yo entré a la semana 5 y les puse ya las etiquetas este porque a mi me gusta este que todo esté ordenadito las fechas las etiquetas y ahí les voy a ir este perfeccionando otras cosas que que yo vaya viendo como ven ok muchas gracias maestro para servirle y bueno pues este hasta aquí dejamos la clase ahorita a las 9 tengo otra clase este de se llama prácticas profesionales y bueno pues nos vemos mediante el otro martes a las 8 si hay algún cambio porque si puede haber yo yo siempre trato de que sea ese día a esa hora pero pues uno nunca sabe verdad puede suceder algo este que ojalá no suceda este y que no que se posponga para otro día pero si voy a tratar de de ser muy responsable con ustedes de revisarles a tiempo sus actividades de valorarles bien y de que ese día sea los martes este a las 8 de la noche verdad no no acostumbro que sea otro día siempre va a ser ese día como les digo a menos que por casos de fuerza mayor pues se mueva la fecha si o también a veces hay conferencias de la universidad que pueda darse la casualidad que sea el martes a las 8 y se comunica conmigo maestro tiene esa tiene que moverla porque hay una conferencia y nos interesa que ellos que ellos entren este y pues obviamente que 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 es importante también las conferencias que la universidad ciudadana nuevo león está por ahí proyectando verdad los masterclass los webinars y todo eso que ustedes ya saben y conocen y bueno pues este no sé si tengan alguna otra duda sino para ya dar por concluida la clase y este yo tomo muy en cuenta que se conecten porque de repente pues puede suceder que me pidan más plazo y yo pido más plazo a la universidad y normalmente me lo aceptan y ya ustedes se benefician de entregar una tarea a una actividad ¿sí? sí maestro muchas gracias bueno ok muchas gracias muchas gracias ahí al compañero Manir González y a la compañera Gabriela Dalai no se preocupen no hay en los foros pero este va a haber más foros va a haber más actividades que incluso pueden rebasar la calificación que suman las actividades así que no se preocupen yo estoy ahí para apoyarles para servirles y para revisarles bien todo lo que ustedes suban que pasen muy buenas noches igualmente buenas noches hasta el próximo martes gracias claro que sí muchas gracias hasta luego hasta luego cuídense mucho bye